Tengo miedo de perderte Me enseñaste a ver el mundo de la forma más hermosa Y a tu lado yo aprendí Que las flores tienen fin, que las noves también lloran Y hacen al hombre feliz Reina mía, no te vayas de mi lado Tu telonero con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado De alejarte con mi amor te seguiré Reina mía, no te vayas de mi lado Tu telonero con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado De alejarte con mi amor te seguiré ¡Y tita! 1974 El sendero hacia tu casa Perdería su alegría No vernos caminar Y muy triste me diría Se me fue la novia mía Acompáñame a llorar Me enseñaste a ver el mundo de la forma más hermosa Y a tu lado yo aprendí Que las flores tienen fin, que las noves también lloran Y hacen al hombre feliz Reina mía, no te vayas de mi lado Tu telonero con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado De alejarte con mi amor te seguiré 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 Seguiré, con mi amor, te seguiré.